¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy os traigo mi mejor partida en Steelweave hasta el momento. La verdad es que es una partidaza y deciros de que, aparte, lógicamente, si queréis ganar un Gear Pass del año 5 y si queréis tener desde el primer día de la temporada los nuevos personajes, solamente tenéis que participar en el sorteo que tenéis abajo en la descripción, que la verdad es que estoy haciendo un sorteo de un Gear Pass del año 5 para todas las plataformas, para todo el mundo y, bueno, muchísima suerte. Otra cosa que quería comentar y es que si vio muchísimo apoyo en este vídeo, hoy mismo traeré la guía de Ace o Melusi al canal, así que todo eso entra en manos vuestras, así que un placer, como siempre, disfrutar del vídeo, perdonad por si es muy largo, pero yo sé que muchos de vosotros os lo vais a ver entero, así que, nada, un placer, como siempre, y nos vemos en el próximo directo. ¡Disfrutad! ¡Adiós! ¡Pero bueno! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chavales? Acabo de encender el PC, mira, ese ha chantado, acabo de encender el PC, me acabo de levantar, eh, literalmente que he encendido los focos y me he puesto a jugar a la L6, eh, vamos a ir muy a saco el día de hoy, ¿vale? Vamos a ir muy a saco, vamos a jugar muy a saco, la verdad es que la anterior ronda no ha valido mucho, pero bueno, yo que sé, eh, es lo que hay realmente, ¿no? Eh, si estaréis viendo esta partida es porque la verdad es que nos ha salido de lujo lo que es ir a saco con este personaje, estamos con Noc, vamos a ver qué podemos hacer, y, y nada, que eso, que bienvenidos todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Pablotas, vamos a entrar para... vamos a entrar... no, a ver, vamos a hacer una cosa primero, primero de todo. Vale, lo primero de todo, piñita al fondo, vale, tiramos otra, vale, eso es, y ahora entramos al punto, ¿vale? Ahora entramos al side, Nice, bien, señores, bien, bien, señores, bien, así me gusta, así es como hay que jugar, coño, let's fucking go, eso es, señores, bien jugado. A ver, eh, lo he hecho, me acabo de levantar, eh, tengo una voz de, pues eso, de mono, eh, literalmente que me he duchado, he encendido los focos, me he puesto a jugar al R6, y estamos aquí, ¿no? Grabando un nuevo vídeo para el YouTube, eh, y nada, que eso. Que, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que espero que estéis todo genial. Y eso, a ver, mira, voy a ser sincero, esta partida realmente hoy me quería enfocar en el tema de las guías de los dos personajes, porque sí voy a hacer una guía tanto de Ace como de Melusi, que, que, lo más seguro es que cuando estéis viendo este vídeo ya estén subidas, eh, simplemente, pues eso, jugar una partida, explicar qué hace el operador, el armamento del operador, eh, el punto más fuerte del personaje, cómo se tiene que utilizar, cuándo hay que utilizar su habilidad, y demás, y, y cómo tiene que jugar ese personaje en sí, ¿no? Porque ya sabéis muchos de vosotros, eh, que cada personaje en Remusix tiene un labor, tiene algo que hacer, y lógicamente, por ejemplo, un Zermatt no es lo mismo que una Ace, ¿vale? No tienen esa misma, eh, esos mismos privilegios a la hora de, de morir o a la hora de, ¿sabes? Entonces, eso es lo que más quiero explicar, así Chile, hablando con vosotros un poquito mientras jugando con los nuevos personajes, y en este caso, pues me los han quitado, eh, y nada, ya, pues eso, me he puesto a jugar con Nox, que también me parece un operador que me he divertido muchísimo, a la hora de ir a saco todas las partidas, y la verdad es que eso, pues eso, que sinceramente, ah, deciros una cosa, hay un sorteo activo abajo en la descripción, que si queréis participar, siga activo, de un Gear Pass del año 5, el cual, si queréis los nuevos personajes, y los que vengan de las futuras temporadas totalmente gratis, pues mira, ahí los tenéis, ¿no? Y como digo, pues, sinceramente, estoy muy contento, tío, estoy muy contento realmente con el rendimiento del canal, con todo en general, ¿no? El apoyo que me estáis dando, es una tremenda pasada, y sinceramente se agradece mucho, ¿no, gente? Lo digo de corazón, nunca había tenido tanto apoyo, de verdad. Vale. Bueno, vale, vamos a dejar aquí al Tachanga, tío. ¿El Tachanga o tenemos arriba? Vale. No, vale, todo este. Que te quita el, eh Nada, estoy en español Me cae bien el chaval, les he dado por la mañana Chavales, la gente está dormida Estamos de chill, jugando tranquilos Y sinceramente, pues eso, de vez en cuando Lo que iba hablando, el tema de las guías Esto no es porque a mí O me vayan a pillar más visitas Ni nada, es que Todo lo contrario, quiero decir, cuando me apetece Las hago, como la guía Como la guía de que Cómo hay que jugar Cómo tiene que jugar un blamer, cómo tiene que jugar Un ancla, como, ¿sabes? Pues si me apetece hacer una guía de Melusi Cómo se tiene que utilizar, pues la voy a hacer ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, no es Ni por las visitas, ni por nada, eso es para la gente Que tenga media neurona y se lo pienso Lo que sea, no, gente, es totalmente lo contrario Quiero decir, yo si hago eso Vale, porque me apetece a mí hacerlo Estoy, pues la mañana de chill Me acabo de levantar Tengo ganas de jugar de los 6 Muy pocas veces me pasa eso Y sinceramente, pues ¿Qué quieres que te digas? Si me apetece grabarme una guía Me la voy a grabar Realmente, ¿no? Que, a ver, una guía Yo le llamo guía porque me ponga a explicar Lo que hace el personaje Cómo hay que jugarlo Cómo debe de jugarse Cómo su armamento y demás Vale, yo le llamo a eso guía Pero, lógicamente, no es nada así por el estilo Ni currado Poniendo el tema de los clips Ni nada Es simplemente una partida Donde yo me explico Bueno, explico lo que hace el personaje Y demás, ¿sabes? Que no es Nada del otro mundo Realmente, ¿sabes? Lógicamente en un futuro Cuando me... Si me lo tengo que burlar más Lógicamente me lo voy a burlar más Pero ahora mismo Muchos de vosotros Entenderéis de que Tengo que grabar muchos vídeos Aquí va a salir una nueva Sisu Y sinceramente No puedo estar tanto tiempo Con un vídeo Que a lo mejor, pues eso No llega a tener el impacto Que yo quiero que tenga Por ejemplo, ¿sabes? Pero bueno Ahora sabes ¿Qué podemos hacer? Mira, va Simplemente por eso Porque a lo mejor En dos horas Que me pase haciendo ese vídeo En dos horas Me saco tres vídeos Por ejemplo ¿Sabes? He puesto Quiero decir un ejemplo En dos horas No me saco tres vídeos Ni de coña Bueno, algunas veces sí Dispositivo puesto Corta este Vale, es bueno ¿Sabes? Entonces pues eso Que no lo hago por otra cosa Vamos Que la gente que se piense Que... Vale 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 ¿Verdad? Vale Voy a tener un pavo en principal A ver, va en principal En villar no creo que Me ha ganado Voy a pusear por trasera A ver si, por qué Sí, mira los Vale Vale Voy a pusear Voy a aguantar aquí en la escalera A ver qué pasa Ya tengo el segundo ahí El terminal ya está a la izquierda De la puerta Vale Sí, los tengo los dos ahí Los dos, los dos ahí Algo va a entravesarme Queda el último atacante El otro lo tengo en side ¿Verdad? ¿El qué? Lo tengo en punto al tío Vamos a aguantar Bueno Bien jugado Bien jugado La verdad que está bien No quería No quería piquearle más que nada Me ha ido para atrás Por el hecho de que Por si me mataba cualquier cosa Se complicaba las rondas Entonces Pues no me la he querido tampoco Jugar más de la cuenta Pero está bastante nada Si está bastante nada Si estamos jugando Bastante bien Sinceramente Yo lo he hecho O parecerá raro Pero realmente Cuando estoy así Chilin jugando Hablándole a la cámara Chilin y demás No, vamos a rebar Tranquil Sin problema Pero eso Pero eso Cuando estoy chillin O lo que sea Jugando Me va a pillar un castle Que va a ser mejor Yo creo O me va a pillar un este Por si entra O cualquier cosa Más que nada Pues eso Cuando estoy chillin Jugando con caramelo También Super chill Jugando Sin ninguna necesidad Por ejemplo De sacarme un vídeo La verdad es que Esta partida Como digo Iba a ser Para la guía O hoy va a ser La partida de la guía De De Iso De Melusi Y centralmente Pues el pavo Se ha querido coger A Iso A Melusi Y lo veo perfecto No te preocupes Me pongo a jugar De chillin Y mira Ya tengo una partida Para el canal Así que De verdad Si os gusta el vídeo Si os gusta Que yo que se me pase A jugar chill Y que os no me lea Que Pues yo que se Comente Como comento O como he comentado El día de hoy Pues solamente Tenéis que dejar un rey Con me gusta Una pedazo de suscripción Y la verdad Es que se agradece muchísimo Como he dicho antes El apoyo Que me está ayudando Últimamente Vale Vamos a dejar Una Melusi Y el sofá ese Vamos a dejar La otra bomba Y la hemos ganado Los atacantes Han encontrado Una bomba Prepárense Para el ataque Nada Esa ha chandado En el primer asuelo No podemos abrir aquí Antes que tenía Arme C4 Este no sé Abre, abre No sabía No sabía Que el eco Tenía Tenía eso Brother No me acordaba No me acordaba Pero bueno Esta nada es Vale Pues vamos a aguantar aquí Tenemos Vamos Ah, se complica Hermano Vale Debo durcir la ventana Solo queda un agente De los defensores La Jinde Entrará por la izquierda Estaba en el pasillo Fuera Ok En peligro Hay un desactivador De explosivos Sedax localizado Protejan las bombas Demasi Solo está vivo Uno de los atacantes Y la ventana Detectará el enemigo No La tenía ahí En la puerta Tío Mírala Mírala Tío Me pensaba que se había bajado Fuck Qué mala suerte Hermano Qué mala suerte Bueno No pasa nada Nuestra Nuestra Está bien Está bien Fuck Qué mala suerte Tío Perdón Por estar tan callado La ronda Pero es que Centralmente era un 1 Versus 4 Casi nos la hacemos Tío Ay Qué pena Tío Qué pena Qué pena De verdad Fuck Qué pena Tío Qué pena Pero bueno No pasa nada Lecho No pasa nada Ahora vamos Cocina Y lo hacemos Vale Ahora vamos Cocina Y lo hacemos Qué pena Tío Qué pena Tío Me pensaba ¿Sabes qué Me pensaba Que había hecho? Me pensaba Que se había tirado El tío Y estaba subiendo A la ventana Vale Quería subir A la ventana ¿Qué pasa? Que En ese proceso En cuanto yo He escuchado Algo de Nieve Digo Vale Creo que me da tiempo A desactivar No Pero el pavo Estaba avanzando En la puerta Y se había quedado En la esquina De la puerta Tío Porque yo va a estar Tocado Si no No me mata No me mata Tío Qué pena La verdad Qué pena Tío Qué maldita pena Pero bueno Está bien De todas formas Está bien Buen try No pasa nada Tío Fuck Qué pena Tío Qué pena Tampoco tenía tiempo Y era jodido Era jodido Ese clutch Pero bueno No pasa nada Qué pena Qué pena Qué close Ha estado Tío La hemos dejado Muy tocada Pero bueno No pasa nada Como digo No pasa nada Sin más Ya va Esta silla Esta silla Esta la ganamos Vamos a darle caña No sé Por qué me da Me frisea El juego Un poquito No sé Pero bueno Nice Está bien De todas formas Can you connect The bomb guys Alibi Alibi Connect the bomb Please Hermano ¿Cómo que no tienes? Nada Tío Si no tienes Aquí estaremos ¿No? Vale A ver Tenemos gente Abajo ¿No? He levantado El escudo No Pero ¿Cómo morís? ¿No tiene sentido? Me va a tirar No Me va a tirar el silla Este magneto activo Pintame ya Por Dios Pintame ya No No lo veo Los atacantes colocan un sedax Junto a la bomba Destruyanlo ¡Fuck! 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 Se complica esta cortando Se complica esta partida Se complica No se como mueren Estos Estos tan rápido No se tío No se Se complica Chavales Se complica esta partida Hay que ganar Hay que ganar Hay que ganar de estar Landa como sea Me voy a intentar pegar un Rose Con la Noc Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Chavales Vamos a ver Chavales Vamos a verle caña Le he hecho A ver Por detrás No hay nadie Creo De hecho Creo que ni han reforzado Fíjate No, pero no Abras Pero no Está buen dios Vale ¿Ahora qué? Es que Es mono este hombre Nada más no poder colgar No sé ¿Por qué habrá ahí? Abre, abre Corre, corre, corre Vamos a ver Aquí está el maestro Abrir aquí Abrir aquí Corre, corre, corre No Vamos a ver Ví que fue Ví que fue Muerto, nice Está bien, está bien, mi mejor partida, eh Mi mejor partida hasta ahora De Steel Wave, eh Uff Nice Vale, parece ser que no tienen Una conexión, eh, abierta En trofeo, así que, ojito con eso Voy a intentar cargarme al primero Vamos a ver que podemos hacer Voy a matar a este Va, vamos a ver que podemos hacer La anterior onda no la habéis visto No la habréis visto, perdón Más que nada porque, lo he dicho Eh, vale Mala Va a ver si piquea, tío Aunque no creo que pique también, tío Es muy claro que piquea Nada, vamos a abrir el castle Vale, me ha roto, ¿no? Vale, vamos a limpiar Vamos a tirar una piña izquierda Y otra derecha Una, eh Y otra allí Hay que entrar, tío Hay que entrar aquí Perdemos la partida, eh, chavales Vale, coge, coge, pochefío Vale Bien jugado, señores Mi mejor partida Steel Wave Let's go Había que pusearla a esa persona De, de trofeo Más que nada Porque estaba sola No tenían conexión Y era nuestra victoria, señores Era nuestra maldita Fucking victoria Let's go Un placer Como siempre, la verdad Como digo Un gusto Y nos vemos En el próximo Directo Adiós Adiós Adiós